¿Qué es el informe Fox? Y los tipos vinieron para acá una comisión de especialistas en materia tributaria, en materia cambiaria, en materia financiera, en materia de comercio exterior. ¿Qué demostraron estos señores? Sin proponérselo los tipos hicieron una radiografía del parasitismo de la burguesía venezolana. Los mismos banqueros, el mismo sector financiero, bancario, eran los mismos importadores y eran los mismos grandes distribuidores. el triángulo de la especulación el triángulo pero para que la acusación no sea vana había que demostrarlo fíjense los datos la aspirina en Caracas costaba 394% más cara que Washington el cereal 390% más caro aquí que Washington las arvejas en lata casi 600% más caro que Washington 6 veces en Washington estos que están en amarillo la docena de huevos en Caracas costaba casi 3 veces más que Washington aquí tienen por ejemplo la manteca de cerdo casi 5 veces más caro que descubrió mi informe FOC que la burguesía financiera importadora comercializadora que eran los mismos Vicente Lecuna y compañía todos esos que se repartieron la renta petrolera que descubrieron los tipos que lo mejor que había que hacer era captar la renta y la manera de captar era aumentando los precios teníamos los precios más altos del planeta tierra compañero y esto lo dice el informe Fox y esto lo dice y esto lo dice Gracias por ver el video.